Si todo el que pa' me quiera, es que se joda, sinceramente nadie me para Yo, tu pobre, me desdementes, me desdementes Solo nunca soy, Dios está conmigo, homeboy, no me agüito por donde estoy Sé que llegará la muerte, voy feliz dejando mi nega A ustedes nunca los he defraudado, ni los he hecho un lado Aunque no me quieran todo tatuado, siempre a él los llevo en el cura Sé que un día me toca la hora, el tiempo llora, que nunca llegue la hora de morir Sé que un día me tendré que ir de este mundo, sé que tendré que partir de este mundo Me quiero quedar a vivir En este mundo me quiero quedar a vivir No quiero que yo, por favor, sonríe, platique, día tras día, repite No quiero que se agüite Padres, gracias por quererme, padre, gracias por no odiarme El tiempo supo defraudarme, les dejo esta canción para recordarme Dios, gracias por quererme, en esta caja ya estaré todo olvidado A todos los he querido, nunca les dejo la suerte ahondado Mi madre me dice que le paje a mi pedo Pero la vida le saco el dedo, al envidiarme por completo Familiares, amigos, cuánto los quiero Lo único que aquí les pido, que no lloren de mi tumba Les pido, sonrían, siempre los he querido demasiado Quiero que yo, sonríe, platique, día tras día, repite Día tras día nos repiten, no quiero que ustedes se abiten Mi familia ha bañado en la gana No quiero que sigan unas rimas es mía La muerte llegó, nunca se olvida Quiero que estén felices y que curen sus cicatrices La hora de morir llegó y no tenemos miedo Esta es una triste despedida para mí